Publicidades Rojas Aquí soy Emanza, aquí se oye como siempre En cada baile, en cada grabación Les quiero un saludo bien chingo para todos mis cejados Esta noche es un saludo muy especial Para los magníficos En la cumbia Mis cejados de corazón Magníficos en la cumbia para David Limó Para Inquieto Vázquez Para Paulino, Galino, Memo, Mix Y Vani, Picudo Conquistador Para el show, bien sonido rojinegro No podía faltar el saludo de chingón Hasta Internápolis Para Gerardo Rosa, su pequeño rey Lo dice mi compadre El famosísimo José Rojas, Rojas, Rojas Santa Lucia, Cosomoloapa Un saludo Vamos a poner esta bonita rola Y bueno pues esta noche para la banda Todos los Master King Boys Se llama, se titula La cumbia santelena Música, música Vamos a bailar, se llama Se titula Comienzan de lena Más, 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 máster Echale sabor Toda la panchomanía Pedro García Echale sabor Santa Lucia Echale sabor Tu noveno aniversario Hoy con más amigos madre Juanito Mix Toda la panchomanía Si señor La Codioro Oye como dice Trompetita Muchos hablan Pero no nos da Paso para organización Haciendo historia Venga para el Rey de Reyes Esa noche angelito boy Vamos a JZ Cheo Reyes Miguel Lito Ortega Buhu Mau Llegas Se pierde Con silencio el chinito Amores Dice publicidad es el chinito Echale Vicerraza Roger P Dice operasonido Metal Latino Cusia Stupi Va para la mami de mami Pupupupu Todas las gig ladies Lidermanía De sabor Lidernesia Daniel González Jory Elizalta Elizabeth Torres Chaparrita Chiquitita Haciendo madero Hoy lo dice Stevie Boy Puro pinche boy We Chapor Vamos a la mano de Pacer Y Ech Chiveta Chapor Sabores Echale sabor Echale ritmo Cumbia santa elena Papa publicidad es el valés El belma madre Vamos a los hermanos malés Echale sabor La bala de San Juan de Misman algo Cabras y su guapa Pocos pero locos Indianápolis Dice Jao Re Lo Pato Vamos a mi compadre David Tejasco San Francisco Guapa Chololita la Bella Muchos dicen uno, dos, tres Que yo he dicho tantos, uno Toda la papa Papá Pancho Mariano Como ella ninguno Pequeño Giovanni Echale sabor Mi compadre Giovanni Dice como la Pancho Mariano Ninguno Papá Panajuanito Mix Chico Junior Gonzalo Richi Checo Chaparro Caso Churro Caso Sonido Pancho Nueva York Blanco de Oro Digo los que me mandaron ese Y sus dos Trompetita Mari Santa Lucía Y el Pequeño Rey Dos somos guapas Allá Como mi compadre Erick Redes Zapuera Allá en Santa Lucy Papá Hoy se van haciendo más Echale Juanito Digo más de Juanito Juanito